¡Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompita Artoy! ¿De qué planeta viniste? Que va con el voto secreto en este ritmo. Señoras, señores, hoy un vestido espectacular azul y negro, unas botas altas, mini también. Se viene de... muy bien el pelo, está muy linda, muy linda, lo había visto así. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Gisermina Bolden. Ahora sé el planeta cuál es. ¡Qué bomba! ¿Quién lo dijo? Y señoras, hoy de amarillo, me encanta, me encanta ese color. Para mí ese color da suerte, hace muchos años decían que no, para mí da suerte. Señores, a usted le está dando mucha suerte, no sea desagradecida. Señores, fuerte el aplauso para la señora Gisermina Bolden. La cobra que se cobra todo. Y señores, el hombre que hoy ha venido muy elegantemente vestido y los zapatos choríos de acá a la China. Los zapatos tremendos. Señores, fuerte el aplauso para el señor Hernán Piquet. Presentado el jurado, señoras y señores. Vamos a presentar la primera pareja que va a bailar, la cumbia. Es una de las reinas de la cumbia. Ya debe estar el novio ahí esperándola. Regresa después del polémico pedido de reemplazo en el caño. Convocó a toda su banda musical para participar de la coreografía. No sé si eso suma, si eso baja, si le quita un puntaje. No sé qué dirá el jurado con respecto a esto. Esto lo hizo la producción. Habitualmente el jurado está en contra del conductor. Ya le dijeron de la producción, de todos los coach, de todos. Así que veremos. Señoras y señores, en la última gala. Vamos a ver. Para mí anduvieron muy bien. Vamos a ver. Es uno de los mejores bailarines. El Johnny Lazarte la rompe y va a bailar Ángel ahora con toda su banda acá. Señoras y señores, ¿vieron que subieron una historia con Gonzalo Heredia preguntándole si quería bailar la salsa de A3? Mirá si viene Gonzalo Heredia. Lo que sí tenemos confirmado, Luciana Salazar acaba de confirmar con Jorjito Moliniers que viene Mariano Martínez a bailar la salsa de A3. No, yo me muero. Me muero con Mariano Martínez, me muero muerto, lo amo acá. Y me pongo a hacer TikTok con él, olvidate. Me paso a ser tiktokero. Señoras y señores, no, lo amo. No, 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 tremendo, tremendo. Cada cosa que sube Mariano para mí es lo más.